Música Bienvenidos al mejor parque infantil de la galaxia Todo un sistema de diversión Con toboganes, hinchables, túneles, camas elásticas, piscinas de bolas, pared escalar, pistolas de aire, zona de bebés, cafetería, amplia terraza Y ahora con una sala de juegos con mini bolera y una pista de coches mini Formula 1 En Galacia nos preparamos para Halloween con una gran fiesta el lunes 31 de octubre Con túnel de miedo y muchos juegos Ven a gravitar con nosotros y reserva ya en Galacia para un cumpleaños inolvidable O para pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana A dos minutos en coche del centro de San Pedro Parking gratis en el Centro Comercial Guadalmina San Pedro Alcántara, Marbella Teléfono 952-8855-30